El Estadio Internacional Monterrey es casi una realidad. A lo largo de dos años se ha logrado conformar un equipo multidisciplinario que a la fecha ya tiene definido un proyecto viable. Los estadios representan las aspiraciones de los pueblos y nosotros hemos tratado de encontrar cuáles son las aspiraciones de los mexicanos y representarlas en un maravilloso edificio. Esto va mucho más allá del partido de fútbol del sábado contra Teco. Se trata del futuro y de las aspiraciones de los mexicanos. Un estadio con capacidad para 75 mil personas que sea sede no solamente de encuentros deportivos, sino de los mejores espectáculos internacionales. Estas gráficas nos dan una idea de este coloso, comparable con el Estadio Olímpico de Sydney o con el nuevo estadio de Wembley, la Catedral del Soccer. Se planea construirlo sobre el río Santa Catarina para unir el Parque Fundidora con el Parque España, creando una nueva zona de esparcimiento para toda la familia aquí en la ciudad de Monterrey. Habla el autor de este proyecto, Rod Sherd, director de la empresa HOK Sports basada en Londres, considerado una autoridad mundial en el desarrollo de estadios. These buildings, is that they can really give a city a focus. They can really give it a heart around which people can gather and can identify with. So what's happened over the years is that city planners have started to realise that these buildings are really important to our cities. Once upon a time, they used to just get pushed to the outside of cities and try to be ignored. And we've realised now that that's totally the wrong approach. You should be moving them into the city and use the city infrastructure. Because these buildings are seven days a week buildings. They're used every day of the week. Not just for the grass, but for all of the things that go around them, all of the life that they bring to a city. El Estadio Internacional Monterrey no es el primero que se proyecta sobre un río. Paul Westbury, líder del equipo de ingenieros, explica cómo se realizaría la construcción sobre el río Santa Catarina, qué pasaría en caso de lluvias o un huracán. La construcción del estadio en sí representa una inversión de por lo menos 400 millones de dólares. ¿Cómo lo están haciendo viable? Habla Steve Moore, responsable de ventas y mercadotecnia de este proyecto. Al día de hoy, prevalece el entusiasmo entre autoridades y empresarios para concretar en el corto plazo el proyecto del nuevo estadio. Así lo dice don Jorge Chapa, presidente del Consejo Consultivo. Tenemos inversión extranjera ofrecida para desarrollar el proyecto. Este proyecto no solo será deportivo, sino que, como bien dice el arquitecto, los estadios ahora se edifican para que tengan un uso diario. Porque pensar que una inversión de este monto se sostenga con un evento semanal, pues es difícil. Habrá restaurantes, habrá museos, habrá un acuario. Y se pretende complementar con un centro comercial que, como bien lo dijo el arquitecto, ayude hasta desahogar un estadio en el tráfico, porque tiene otras cosas en que entretenerse la gente antes y después de un espectáculo. Cada vez hay más convencidos del proyecto. A través de la página de Internet, más de 25 mil personas han aprobado la idea de construir en Monterrey lo que sería este ícono arquitectónico, ingenieril y sustentable. De acuerdo a sus promotores, el Estadio Internacional Monterrey pondría a nuestra ciudad y a nuestro país en el lugar que les corresponde en el mapa mundial. Gregorio Martínez, Las Noticias, Televisa Monterrey.